Chiantla contra Municipal. Este partido se jugó a las 6 de la tarde. Repasemos. Me asustaste, Luis Pedro. Repasemos las acciones de ese encuentro. Fue un juego de penales, señores. De penales por todos lados, en el primer tiempo sobre todo. Aquí iniciaba el partido Municipal tocando el balón. Por cierto, contundente el cuadro escarlata. Aquí estaba esta acción de Municipal por el costado izquierdo. Luego el remate y que se estrellaba en el travesaño. Qué cerca estuvo Municipal en ese. Seguimos entonces otra vez Municipal al ataque. Y se vendría esta jugada respondiendo muy bien, Liborio Sánchez, en el fondo. Una para Chiantla, aquí el derechazo, que se iba desviado del arco de Nicolás Heigen. Posteriormente llegaría esta oportunidad para Municipal sacándose jugadores. Vean esta jugadora, Liborio Sánchez. ¿Yo Méndez fue? Parece que sí, o Frank. No, fue yo Méndez. Sí, sí, sí. Pero luego se daba esto. Había falta sobre Hansen. Era falta de Liborio Sánchez de cobrar tiros del punto penal. Minuto 10. Bien cobrado. Bien cobrado ese penal por parte de Hansen, que ponía adelante a Municipal. Ya estaba ganando la visita 0 a 1. Luego tiro de esquina para los escarlatas. Y aquí, como si estuviera jugando voleibol, el defensor de Chiantla levanta la mano, pero no lo perdonó el árbitro. Venía Landín al minuto 13 a cobrar ese penal. Y el mexicano ponía 0 a 2 adelante al cuadro Escarlata en este partido. Esto fue solamente tres minutos después del tanto de Hansen. Luego esto para Chiantla. Habría falta en el área y habría vida para el equipo local. La definición al minuto 24 de Nieves. Entonces, 1 a 2. Chiantla podría regresar en el partido. Estaba en posición de buscar el empate a Municipal, pero se quedó corto porque al minuto 28 vendría esta jugada del cuadro Escarlata. John Méndez con el control. Y la definición, qué talento, John Méndez. Es un golazo. Qué golazo, qué golazo, ¿eh? Este puede ser el mejor de la jornada. Bueno, el de Soto es el mejor. Ah, ese sería el segundo, creo yo. No, pero ese es tu gusto, mi gusto. O sea, para mí es un gran gol todo el gesto que hace. Y se da cuenta de la asistencia, se da cuenta cómo la pone a las espaldas. En el caso de Soto es una gran definición, estoy de acuerdo, del de Cobán, pero tiene el arco en 30. Este tiene que hacerse el espacio, hacer un giro y luego rematarlo. Y tiene muchos jugadores enfrente también, John Méndez. Bueno, vendría esto para Municipal. Vean qué tremenda jugada, el desborde, el remate. Este está mejor todavía, simplemente al 45. Es espectacular ver cómo baja el balón, porque no es un balón sencillo, Flaco. Y lo baja de buena forma Landín. Al 45, Landín, así es, el mexicano con su segundo gol del partido. Entonces, en el segundo tiempo se daba esta oportunidad para Cheantla y Mujerico Las Hege mandándose el balón hacia afuera. Tiro libre para el cuadro, Escarlata, remate. Y Niborio Sánchez dejaba rebote. Esta tremenda visión que tiene el jugador de Municipal para poner el balón. A empujarle. A John Méndez, al 49, que solamente, como dice Sandy, la empujó. Pero la clave ahí es seguir la jugada. Sí, por supuesto. Porque los demás se quedan viendo pasar la pelota. Extraño en Niborio que suelte un balón así. Que suelte un balón y la defensa de Cheantla que se queda dormida. Exacto. Si vos compañeros la despeja. Nadie reacciona. Se cayó completamente el equipo de Cheantla. Mano a mano para Landín al minuto 60. Y ahí estaba. Seis tantos. No, qué bárbaro. Pero ese golpe le puso tiza al taco. Qué bárbaro. Qué fino. Pero también muy desconocido el Iborio, como bien dice Walter. No, pero el anterior se la coloca justo. Me parece bueno. Esa es muy buena también de Nico Keigen. Una gran atajada del guardameta de Municipal ya sobre la recta final del partido. Pero ya era muy complicado para el equipo de Cheantla. Qué golpe de autoridad dio Municipal hoy para decir estamos de vuelta y competimos. O sea, ganar así en esa cancha. Y golear. No todos. Y por eso. Así. ¿Golear así? Por golear. No había... Ha habido un resultado de seis goles, ¿verdad? Bueno, es la segunda... Es la segunda vez que Municipal en este torneo hace seis goles. Le hizo a Petapa. Pero ahora Cheantla es diferente. Pero es la primera vez que Cheantla recibe seis en su estadio en el torneo. Eso es correcto. Increíble. No, es que en esa cancha Cheantla se había hecho fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Algo por favor.